El material que más se retira de nuestro litoral es el plástico. Estos son los datos que arroja la embarcación que realiza la limpieza en la zona. Desde el Ayuntamiento de Manilva se recuerda a la ciudadanía la importancia de ser responsable y tener más conciencia. El balance de junio obtenido por el Ayuntamiento de Manilva con respecto a la embarcación que realiza la limpieza de nuestro litoral certifica que es el plástico el material que más se retira. Con un total de 1,98 metros cúbicos de residuos plásticos recogidos es el principal problema con el que se encuentran los operarios de la embarcación Gabina 358. Por lo demás también en metros cúbicos se retira en materia de grasa 0,06, de algas 0,49, de materia orgánica 0 y en cuanto a madera 1,04. Todo ello suma 3,57 metros cúbicos de residuos recogidos en el mes de junio. Desde el consistorio manilveño se ruega tener más conciencia del daño que hace arrojar al mar cualquier tipo de material en general y el plástico en particular.